Hay falsos MCs que no saben lo que cantan Falsos profetas que no saben lo que hablan Callan, que Cristo viene con lengua de espalda Yo repito palabras que el espíritu habla Hay falsos MCs que no saben lo que cantan Falsos profetas que no saben lo que hablan Callan, que Cristo viene con lengua de espalda Yo repito palabras que el espíritu habla Socio, yo recuerdo cuando era más joven Pasaba todo el día contemplando opiniones Estaba a invertirse en punto y todo eso fue en vano Más que vale el pensamiento de un humano Mejor es confiar en el que siempre fue y siempre será No estime los pretextos de la selva de Brega Que ver que hierro mata pronto ya no entierran lo que ofrece Cristo es una vida eterna Dile a Dios, toma mi mente, cancela todo argumento Que en todo momento sea tu ley mi pensamiento Anhelo que mi corazón sea de acuerdo al tuyo Caminar como hino y ser amigo tuyo No me conformo con lo que ofrece este mundo Ando buscando algo mucho más profundo Su gracia pasa pa' llevarme de ese punto Por ende tengo la certeza que estaremos juntos Hay falsos MCs que no saben lo que cantan Falsos profetas que no saben lo que hablan Callan, que Cristo viene con lengua de espalda Yo repito palabras que el espíritu habla Y en los últimos tiempos vendrán falsos profetas Hablarán de la ascensión y alineación de los planetas Engañarán la tierra, dirán que es una nueva era Que tienen el sistema pa' arreglar todos los problemas Que este mundo no funciona, tiene demasiados defectos Sigue dando vueltas, inyectando su veneno Y es el ego y la envidia, su falsa doctrina Más quiere convencernos de que de los monos vengo Lo siento, soy creación original Y en el día de Cristo voy a resucitar Soy mucho más que animal Tengo barrio espiritual Me cubro en la sangre del hijo de Jehová Solo le hablo a todo aquel que tenga oído pa' escucharlo Analiza bien tu razón por rechazarlo Quizás te maltrataron, quizás te ofendieron Eso no fue hecho de Dios, sino un par de enfermos Hay falsos MCs que no saben lo que cantan Falsos profetas que no saben lo que hablan Calla, que Cristo viene con lengua de espalda Yo repito palabras que el Espíritu habla Hay falsos MCs que no saben lo que cantan Falsos profetas que no saben lo que hablan Calla, que Cristo viene con lengua de espalda Yo repito palabras que el Espíritu habla Manten la fe cristiano, no te dejes confundir Falta tan poco tiempo, Cristo ya va a venir No te quedes, no te quedes, no No te quedes, no te quedes, no te quedes, no